Un Váxer potente Mariano Aquí no soy yo Todavía no aperturé nada Dog Souls 3 Ah muy loco Dog Souls 3 Está con el capo Para celebrar Los 3000 suscriptores No tenía planeado hacer un videito Pero justo quería aprovechar la ocasión Para comentar un par de cositas Y anunciar un evento grosso Así que quería agradecer Principalmente a todos los Seguidores del capo, gracias por Viste cada vez Somos más villas, cada vez Somos más capos Y quería comentar el canalcito Es como que prácticamente En sí Lo que más popular Es que son los unboxing Pero Muchos como que asocian El canal con los videojuegos Y en realidad La idea no era esa La idea es que es un canal de entretenimiento Porque también hago cosas de música Hablo sobre Otro tipo de formas de entretenimiento Pero películas También recomiendo Pero pasa que videojuegos Es una de las cosas que me copan Y forman bastante parte Que es lo que más está activo Creo que en este momento Pero sí Por eso no sabía también Si por el gameplay y eso Porque ya es como que se empieza A tomar otro rumbo Viste el canal que no es la idea principal Así que en sí es un canal de entretenimiento Y también cada tanto poca cosas Que el capo actúa también No es solo viste así de De unboxing o todo eso Pero bueno Quería agradecer a todos los villas Otra cosita También quería pedir disculpas Yo había anunciado Que hace Creo que por navidad Siempre hago Como un sorteo de navidad Viste Pero al final se complicó No sé qué pasó Y es como que En compensación a eso Ahora quería anunciar Algo nuevo Y dije La próxima vez que hago un sorteo No sé viste Si hacerlo tradicional Porque es como que Es como medio injusto a veces Viste un sorteo jodido Que es justo Pensaba que se anotan Con cientos de personas Y es justo De lo que a vos es jodido Por eso Es más que nada Lo que quería hacer ahora Es más un concurso Es como que El que se lo gana realmente Porque se lo merece El chabón Así que Y lo que voy a mostrizar Este Voy a Va a tener Dos partes ¿No? Lo que es esto Porque como es un concurso Es diferente Pero eso quería que sea El especial De los 3000 suscriptores Y Te voy a dejar En el Como se dice En la descripción del video Voy a dejar Todas las 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 reglas Y todo como va a ser Y más o menos es así Te paso a explicar El tema es El concurso es Tenés que imitar Al campo Yo ya había comentado algo Viste Que quizás Iba a ser algo así Pero el tema es el siguiente Por lo menos tiene que durar Un minuto el video No puede ser algo Viste así Tup Ya está Viste No Te voy a mandar En los comentarios De este videito Este Los que quieran participar O que puedan participar Dejen un link El link Del video ¿Entendés? El video Viste Tiene que ser Imitando al capo Que se llame ¿Entendés? Así yo sé que es el concurso Entonces vos Dejás el link Esa es tu entrada ¿No? Al concurso Y como mínimo O sea tampoco Que sea súper largo Porque no es necesario Vos Lo que yo Viste principalmente Podés imitar Haciendo un unboxing Que es lo que más Me caracteriza ¿No? Al capo O lo que quieras Viste Por lo menos pedir un minuto Viste Para que no sea algo Viste Tampoco de segundos Tan rápido Tiene que tener Una sustancia Así que Haces un videito Imitando al capo Y tampoco tiene que ser La mejor imitación Si no A veces influye La creatividad O lo gracioso Viste La En el videito Después voy a hacer Un segundo video Voy a dar bastante tiempo Voy a dar Yo tengo pensado Este Dar más o menos Dos semanas Para que la gente Tenga tiempo Viste Filmar Y por ahí aproximadamente A mediados de julio Este Ahí va a venir Como la final Entonces yo En el próximo video Lo que voy a hacer Les voy a revelar El premio Que creo que es lo más grosso Que Que sorteo hasta ahora Pero bueno Esto no es sorteo Es concurso Así que Que ahora te voy a mostrizar Ahora al final de este video Te mostrizo Una pista Pero Es algo potente Viste Pero bueno Entonces La cosa es así Vos ponés un link ¿No? De tu videito Imitando al capo Si Si uno Hay mucha gente Quizás que me mira Que quizás Uno no Viste soltura O te da vergüenza Siempre uno Tiene un amigo Este Que es medio comediante O algún flaco Que es gracioso ¿Entendés? O sea no es necesario Que seas vos Puede ser filmando a alguien Que vos conoces O un amigo Decís mira Imitame a este flaco Que me traes un video El capo Y el Xiaomi Más o menos Y no tiene la No tiene que tener producción La cosa es El flaco ¿Entendés? Como Que tan gracioso es Y que tan creativo También es En si el video Por eso la producción Como la cámara que usas Eso no lo importa Entonces Además es bien simple Es una cámara Fija ¿Ves? Como tengo ahora Y puedes hacer un unboxer ¿Ves? Acá te comento Tu tu Haciendo a todas las boluses Que hace el capo Y bueno Después lo que voy a hacer Y los que se destaquen Estaría bueno Lo que A mediados de julio Voy a poner un video Que van a ser los finalistas Por ver ahí que son Tres o cuatro Viste O como cinco Más de cinco No creo Video finalistas Estas que me parecieron Los más grosos Y ahí va a votar La gente ¿Entendés? Voy a poner un link Voy a poner un link Para poder repetir la votación ¿Viste? El programa tiene Es un lugar donde Creo que cada computadora Puede votar una vez sola No te dejas repetir Porque si no se abusan ¿No? Pero entonces El que gana ¿Viste? Siempre va a haber uno Que se va a destacar Yo pienso que La mayoría de la gente Siempre va a elegir El que va a ser el mejor Y ese flaco Es el que va a ganar El premito El premito Y va a ser ¿Entendés? Algo que es merecido El flaco Llegó a la final Y encima Lo votó La mayoría De los Villa Pero bueno Viste La cosa es esa Que sea algo Bien diferente Viste Y si realmente Querés entrar Y no tenés forma Viste De hacerlo Lamentablemente Es La idea es esa Viste Que uno Si vos no No te Podés filmar O algo Conseguiste a alguien Hasta con un teléfono Me podés filmar O sea el problema No es eso El tema es Si a uno Le da vergüenza Siempre tenés Algún amigo Alguien Siempre tenés Que es humorista Viste Y le decís Mira loco Te tiro algo No sé Lo que pasa es que Este premito Obviamente Lo podés compartir Pero Si Después arreglarás Pero bueno Voy a revelar Voy a dar la pista Esto es lo más potente Que regalé Hasta la fecha Mirá Bounce Acá viene a ver Mano Fries Es la única pista Lo que hay acá adentro Muy potente En el próximo Ideito De la final Ahí voy a hacer El Unboxer Te voy a mostrar Este lo que es Ahí en la descripción Dejo todo Buena suerte Imiten al capo El más creativo El más gracioso Viste Este Será el que gane Pero Va a votar la gentusa La gentusa Así que bueno Más o menos a mediados de julio Como dos semanas Viste Voy a dar tiempo para que Por eso no me importa la producción Hasta con un teléfono Lo podés filmar Viste Imitando Por lo menos un minuto Que dure el video Así que bueno gente Este es el premito Es una cajita Con algo muy potente adentro Esto es lo más potente Que realiza hasta el momento Lo más caro Y lo más grosso Digo Así que no importa Donde estás En México Argentina Chile Perú El capo te lo manda Lo voy a mandar registrado Todo potente Porque lo último que mandé Viste No tenía forma De rastreo Y viste Como que No lo encuentro Es una caja Si esta vez Lo voy a mandar grosso Voy a tener que pagar Unos manos más Pero bueno Para que vaya todo bien Y bueno Pero Tené en cuenta Y si te lo ganás Quizás tenés que ir a buscarlo A la aduana Viste Como es el tema De Latinoamérica Pero bueno gente No me quiero seguir extendiendo Cualquier preguntita Pueden preguntar acá Porque esto no es Viste Por comentario acá El que pone el link Pone viste Este es mi videito Para el concurso El videito le podés poner El título Concurso del capo O imitando al capo Y esos videitos Yo los voy a ir viendo todos Viste Y los que me parecen Los más grosos Van a la final Que es dentro de dos semanas ¿No? A medio de julio Más o menos Así que bueno gente Ese fue el especial De 3.000 suscriptores Gracias nuevamente Por seguir al capo Se vienen más videitos Este Disculpe Están ganando medio ausente Pero esta es la época Viste De la fútbol Pero bueno Me hizo un ratito Para anunciar esto Y bueno No se la toquen mucho Buena suerte capos Y nos vemos Y nos vemos en un próximo videito No se la toquen mucho Capo Ups Vídeos Vídeos No se la toquen mucho